De nueva cuenta sale a relucir el nombre del síndico del ayuntamiento Juan Carlos Hernández Salazar en una fiesta que se llevaba a cabo en un motel ubicado en el camino al Jorullo, donde la semana pasada de igual forma se llevó a cabo una fiesta la cual fue clausurada. Este evento se llevó a cabo con un permiso de una fiesta particular, aunque en el lugar se detectó que se trataba de un evento donde había cover, además de que el interior se estaba vendiendo bebidas alcohólicas. El permiso se dijo si fue mostrado a los inspectores de reglamentos, pero este permiso era para el domingo desde las 21 horas del día 29 de mayo a las 02 horas del lunes 30 de mayo, la cual estaba siendo violada, puesto que el evento continuaba hasta después de las 2 de la mañana. Sobre este hecho se dio a conocer que un extranjero de nombre Cortis Trevor mostró dicho permiso, el cual, como se dijo, no tenía permiso para este sábado, sino hasta el domingo. Asimismo, el permiso mostrado señalaba que se trataba de una fiesta particular, más no a un evento donde se cobraba por ingresar y se vendía alcohol. La semana pasada este mismo lugar fue clausurado luego de que únicamente contaba con un permiso, supuestamente del síndico del ayuntamiento. En esta ocasión, el organizador había señalado que había pagado para llevar a cabo este evento y que ya tenía conocimiento el síndico. Este tipo de eventos deben de contar con sus permisos correspondientes donde exista el permiso para realizar cover, además de venta de bebidas alcohólicas, lo cual no fue estipulado en el permiso, y tal vez con la anuencia de este, al ver que no se trataba de cualquier funcionario, los extranjeros confiaron y realizaron el evento. Debido a que el permiso estaba mal, el lugar fue clausurado de nueva cuenta, por lo cual los conminaron a llevar a cabo los trámites correspondientes y no utilizar a terceras personas o intermediarios para solicitar los permisos correspondientes. La madrugada de este domingo se registró un ataque directo contra dos mujeres que llegaban de una fiesta a su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas. Una de ellas murió en el lugar, la otra fue llevada a un hospital para su atención médica. Hasta el momento se desconoce cómo estuvo la situación, se deduce que las mujeres, quienes son suegra y nuera, llegaron a bordo de un vehículo evento en color gris a su domicilio y cuando se estacionaban, alguien les disparó. La suegra murió en el lugar, mientras que la nuera fue llevada al hospital con un impacto en la cabeza. Su estado era crítico, además de que, en el interior del carro, localizaron a una niña de aproximadamente dos años, la cual resultó ilesa. Así mismo se dio a conocer que él o los responsables recogieron los casquillos. Únicamente la policía localizó uno en el lugar de los hechos, aunque las investigaciones se llevan a cabo. Sobre esta situación se dio a conocer que elementos de la policía municipal recibieron el reporte de que en el cruce de las calles Las Américas y Prolongación Brasil, en la colonia Lázaro Cárdenas, se habían escuchado disparos de arma de fuego. Los agentes de la policía municipal al llegar al lugar se dieron cuenta de que, en efecto, a bordo de un vehículo evento en color gris se encontraban dos mujeres heridas. Una de ellas aparecía ya sin vida, por lo cual solicitaban la presencia de los paramédicos. Al lugar llegaron paramédicos de bomberos, quienes procedieron a brindarle los primeros auxilios y trasladar de urgencia al hospital de la clínica 42 a una de las mujeres. Mientras tanto, la otra fue decretada sin vida. Los agentes de la policía municipal señalaron que se comunicaron con el agente del Ministerio Público, quien dio mando y conducción, para iniciar con el informe policial homologado, además de estar en espera del personal de la policía investigadora. Ayer, oficialmente se dio a conocer que fue a las 02.50 horas cuando reportaron de las calles Las Américas y Prolongación Brasil, se escucharon de tres detonaciones de arma de fuego. Mencionan que esto sucedió dentro de un vehículo evento en color gris oscuro. Al parecer, hay una persona lesionada y un menor dentro del vehículo. Por esa razón, los agentes de la unidad PB334 y de la ambulancia B78 llegaron al lugar donde se entrevistaron con quien dijo llamarse Noel, el cual señala que en el interior del evento color gris estaban dos mujeres, una de ellas en el asiento del copiloto, la cual fue identificada como Aida, de 56 años, quien presentaba un impacto en el pecho. Asimismo, al lado del chofer se encontraba Yesia, de 28 años, quien presentaba una herida en la cabeza con orificio de entrada y salida. Asimismo, en el asiento trasero estaba una menor de nombre Rita, de un año. La mujer, de nombre Aida, ya no presentaba signos vitales y la otra, de 28 años, con una herida en el parietal de dos centímetros, fue trasladada a la clínica 42, donde se dijo sería llevada al hospital La Joya. Hasta el momento, las investigaciones continúan y la Fiscalía aún se encuentra realizando el levantamiento de datos para determinar cuál pudo haber sido el móvil de este arte o crimen en contra de las dos mujeres. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce. CPS Noticias, Guadalupe Arce.